Como les dijimos al principio del programa, conozcan este lugar precioso que ha sido recuperado a través de diferentes fuerzas, organizaciones, al gobierno estatal, al gobierno municipal de Solidaridad. Esto es la playa Punta Esmeralda. Punta Esmeralda se localiza en el municipio de Solidaridad, Quintana Roo, sobre el corredor turístico de la Riviera Maya, entre Punta Brava y Punta Maroma. Dentro del fraccionamiento Playa Paraíso, kilómetro 311, de la carretera Cancún-Tulum. Actualmente es considerada la quinta mejor playa en Latinoamérica, por parte del Centro Internacional de Formación, Gestión, Certificación de Playas y el Grupo de Investigación en Sistemas Costeros. En la historia del municipio de Solidaridad nunca había sido considerada de esta manera. Punta Esmeralda, una de las mejores playas de México y de toda Latinoamérica. Que además también es una playa inclusiva. Sin embargo, ha sido gracias al arduo trabajo de la Administración Municipal que encabeza Lili Campos. Pues trabajan arduamente para conservar las limpias y renovar sus certificaciones. Contando hoy con instalaciones que han recibido el distintivo y certificación Blue Flag y Platino. Su principal atractivo es que cuenta con un hermoso cenote donde las aguas adquieren diversas tonalidades por la mezcla de agua dulce y desembocan directamente en el mar. Haciendo de este lugar único en la zona, una joya del Caribe Mexicano. Nos emociona mucho estar aquí en Playa del Carmen, en uno de los puntos favoritos y también muy presumidos. De verdad, este lugar es hermoso y que nos acompañe la Secretaría de Medio Ambiente Sustentable y Cambio Climático, Lourdes Vargas. Gracias por recibirnos ahora sí que en esta playa que tanto han trabajado a nivel municipal y que es la preferida de locales y de turistas extranjeros. Así es, pues muchísimas gracias a ustedes por venir a nuestra playa Punta Esmeralda. Es playa de ustedes, de todas y de todos. Es una playa altamente inclusiva en todos los sentidos. Y bueno, pues agradecerte este espacio para seguir hablando y presumiendo de nuestra playa, ¿verdad? Lo que platicábamos, Lourdes, antes de comenzar esta entrevista era que aquí cuando estás en la playa dejas el glamour de la televisión a un lado. Porque si estuviéramos en un set, estaríamos así perfectas, sin sudar, sin viento, sin nada. Pero eso, ¿qué tiene que ver? Que no tendríamos este fondo. Claro. Que parece, es lo que las personas ven así en el fondo de pantalla de sus celulares, de Instagram, de todo. Pero esta es la vida real, así se vive y así se disfruta en Playa del Carmen. Así es. Y nuestra playa Punta Esmeralda, como te decía, fuera del aire, es una playa galardonada con dos certificaciones. Tiene una certificación nacional, que es la certificación platino. Y tiene la certificación blue flag, que es una certificación a nivel internacional, que nos exige 33 criterios para que la playa pueda ser certificada. Entre esos, el manejo sustentable de los residuos y todo el manejo de fauna, de flora, de limpieza. Bueno, en general son demasiados criterios, porque de los criterios salen subcriterios. Y nuestra playa, pues este año fue calificada prácticamente con un 10 por parte de blue flag. Entonces mantenemos la certificación al 100%. Esto se hace dos veces al año. Y bueno, si sales mal en algún criterio, lógicamente te ponen tache. Esto es bueno que se explique a nosotros, al público, porque significa que cuando ustedes ven una certificación en la playa blue flag, hay un constante registro de cómo se está moviendo. No es solamente que te den el premio o que te den el nombre, sino que tú tienes que tener una continuidad en el trabajo, de mantener la limpieza y la calidad de este espacio que es público, es para todas las personas. Así es. Es completamente público, es completamente gratuito. Tenemos un manejo de concientización y educación ambiental en nuestra playa. Certificamos escuelas derivada de la certificación de nuestras playas. Estamos certificando escuelitas y estas se llaman Eco School. Y esto es con la finalidad de que los niños y niñas tengan educación temprana en materia ambiental, que entiendan que nuestras playas deben ser preservadas. Y bueno, la certificación nos ha traído muchos beneficios. Y fuera del aire te comentaba que es una playa ranqueada a nivel latinoamérica. Porque hace apenas unos días fue galardonada con cuatro distintivos. Y estos distintivos, una fue la mejor playa a nivel México, es decir, es la mejor playa de México. Y esta evaluación se hizo con criterios científicos. No fue una evaluación que se haya hecho donde te entrevistaran y te preguntaran ¿Qué te pareció la playa? Muy bonita. A favor, no. Es un grupo de científicos a nivel internacional que visita cada playa, las evalúa y emite su criterio de acuerdo a su giro, a su preparación. Y en este caso, Punta Esmeralda es la mejor playa de México. La tercera mejor playa caribeña es la cuarta playa, playa urbana y la quinta playa en Latinoamérica. Es decir, tiene cuatro galardones y todos están del primero al quinto lugar. Somos de lo mejor de lo mejor. Bueno, qué privilegio es estar aquí de verdad y poder gozar de lo que tenemos. Y quiero platicar porque para llegar a esto hubo todo un proceso. Desde hace varios años, las y los vecinos y las personas que llegan y que deciden que Playa del Carmen sea su hogar, estaban denunciando que la calidad del agua en esta playa no era la mejor. Y en muy poco tiempo, a través de varias estrategias, se ha logrado lo que estamos viendo, que son aguas cristalinas y que son un ambiente muy limpio y muy cuidado, que también es parte, bueno, de las personas que le visitan, que no dejan ni una basura, que lo único que dejen sea sus huellas en el piso. La verdad, sí, todo este proceso ha sido rescatar todas nuestras playas, no solamente Punta Esmeralda. Punta Esmeralda es el ejemplo más claro de lo que sí se debe hacer. Y con todos estos galardones que tenemos, nos demuestra que sí se puede. Y solo es cuestión de voluntad, es cuestión de respeto a la naturaleza, es cuestión de observar la naturaleza e involucrarte con ella para seguir sus propios ciclos. Entonces, el trabajo que hicimos acá fue un rescate general. Empezamos a trabajar en la calidad del agua, la calidad de la arena. Toda la arena que ven ustedes acá se va diariamente cerniendo. Tenemos nuestras pautas, nuestros procesos que nos llevan a determinar qué áreas hay que cernir. Y todo ese cribado de arena que hacemos nos garantiza la calidad. Que no haya vidrio, que no hayan colillas de cigarro, que no hayan microplásticos. Y es un trabajo que se hace por todo el equipo de la SOFEMAT, de nuestra Secretaría de Medio Ambiente, de manera manual. No tenemos máquinas. Las máquinas que tenemos, vaya, no es que no tengamos máquinas. Las máquinas que tenemos no logran hacer un cribado profundo como lo hacemos nosotros de manera manual. Entonces, a través también de cribadores que nosotros mismos construimos, hacemos el cribado de la arena. Esto nos ayuda a irnos a una profundidad de 30, 40 centímetros al fondo de la arena y poder garantizar que donde vayas a pisar va a haber arena completamente limpia. La calidad del agua se muestrea cada mes. Estamos pendientes de los parámetros. El cenote que está a espaldas nuestras, más allá al fondo, que me encantaría que visitaran, que les hicieran algunas tomas, era un cenote que prácticamente era un charquito. Un charquito con agua oscura, verde, intensa, con una nata blanca de falta de oxigenación terrible. Y ahorita es un arroyo, es una belleza de agua dulce que se combina y desemboca con el mar. Y bueno, nos hace ver que la naturaleza tiene tantas variantes que al momento de combinarse hacen esto que tenemos acá. Y la verdad no deja de sorprendernos los cambios que está dando nuestra playa Punta Esmeralda con esta ayuda que le estamos dando a la naturaleza. Punta Esmeralda, perteneciente al municipio de Solidaridad, es una playa fascinante. Y apenas en abril de este 2023, para que las personas con discapacidad cuenten con espacios recreativos y de esparcimiento, la presidenta municipal Lili Campos inauguró la inclusividad en Punta Esmeralda, cuya remodelación y rehabilitación se realizó con material reciclado, empleando el manejo circular y las buenas prácticas dentro de las instalaciones y en la playa en general. Una duda que estoy segura que muchas personas que nos ven reconocen que en la zona del Caribe hay un desafío con el movimiento que ha sido natural del sargazo, es una macroalga que vive en el océano y que en los últimos años se ha reproducido de una manera importante y que llega a varias playas del Caribe. Esto no movimos nada, esto estaba así, pero has mencionado que también en alguna parte del sargazo les ha ayudado a poder regresar la arena a estas playas. Sí, el sargazo, bueno, es un alga que tiene, como muchas algas que viven en el agua, tienen una función. La publicidad que muchas veces se ha hecho acerca del sargazo ha sido un poco dura, con el mismo sargazo. Sin embargo, el sargazo es resultado de la actividad del hombre. ¿Qué es lo que está sucediendo? Todas las algas tienen la función de absorber contaminantes y desechos en el agua. El sargazo se está reproduciendo de maneras macras, debido a que en el área donde se está reproduciendo, está detectando algún contaminante con el cual está batallando y esa batalla implica reproducirse en grandes cantidades. Absorbe el contaminante y se libera y es que llega a nuestras costas caribeñas. Al llegar a nuestra costa, viene arrastrando gran cantidad de sedimentos. Por su propia naturaleza, tiene cierta calcificación, ciertas sales, y al llegar a la playa, lógicamente, se llena de arena y se vuelve una combinación de grandes cantidades de sedimentos que en lugar nosotros de verlo como una desgracia para nuestras playas, hemos entendido cómo reacciona después de su arribo a la zona federal y hemos tratado de imitar ese sistema de la propia naturaleza, recolectando el sargazo, llevándolo a puntos de acopio y en esos puntos de acopio exponerlos directamente al sol con la finalidad de que se seque lo antes posible. Esto nos da la posibilidad de que ya seco podamos recolectar toda la arena que libera y regresarlas las playas de tal manera que evitemos a toda costa la erosión. ¿Por qué? Porque cuando limpiamos y recolectamos el sargazo, erosionamos las playas. Entonces, nosotros les estamos dando un manejo circular al sargazo de tal manera que no es nuestro enemigo, al contrario, nos aporta. Y esa aportación implica regresar como el año pasado recolectamos más de 10 mil toneladas de arena. Un camión de arena te cuesta a lo mejor 30 mil pesos, pero imagínate, es arena de nuestras propias playas, no viene contaminada, es arena completamente limpia, la devolvemos apenas el sargazo se seca y con esto nuestras playas se han mantenido de manera increíble. Y bueno, para invitar a todas las personas a que visiten esta playa de Punta Esmeralda, también sé que son una playa inclusiva, algo que es importante para todas las familias. Esto significa que pueden venir personas que deberían de venir a todas partes, no todos los lugares deberían de estar, pero las personas con alguna discapacidad, este es un lugar en donde cuenta con los ingresos y las zonas para que justo pase en un momento pleno, que es lo más importante. Así es, y seguro. Tenemos una playa con códigos de seguridad completamente registrados y validados a nivel internacional y un área muy especial y que nuestra presidenta Lili Campos es gran promotora de este tema, es el tema de la inclusión. La inclusión en el sentido pleno de la palabra y para eso tenemos nuestra área inclusiva, que es un deck de alrededor de 300 metros con rampa para accesar a la playa. Tenemos un módulo en el cual a través de personas especializadas del DIF dan el apoyo a personas con discapacidad y adultos mayores que por su condición no pueden accesar a la playa de manera natural. Entonces, ¿qué hacemos? Le proporcionamos equipo anfibio a la gente, le proporcionamos gente capacitada para atenderlos y les damos atención de reyes. Pueden accesar a la playa con apoyo de estas personas y con esto garantizamos de que disfruten nuestras playas porque es un derecho constitucional, es un derecho de todas y todos los mexicanos y no hay persona que venga a nuestra playa que no pueda disfrutar el mar, salvo que no quiera meterse al agua. Entonces, este deck inclusivo hace apenas un par de meses lo inauguramos, es un deck que está fabricado de tablones de PET, de puros residuos, igual que nuestras puertas, no sé si te fijaste de las puertas de los baños, de los vestidores, porque también te puedes cambiar aquí. Aquí tenemos vestidores, tenemos baños, tenemos regaderas, tenemos lavabos, lavabos inclusivos, baños inclusivos, pero las puertas de nuestros baños me encantaría que le hagan una toma porque cada puerta está construida con 7 mil botellas de PET que fueron recolectadas aquí en nuestro municipio. Es decir, si vemos todas las puertas que tenemos, podemos observar, incluso puedes ver algunos códigos de barra de las etiquetas de las botellas y es bien padre porque la gente se motiva y dice, oye, vale la pena que depositemos la basura en su lugar, los residuos en su lugar, porque los están reutilizando. Y todas nuestras playas certificadas siguen el mismo código. Promover a toda costa la sustentabilidad, nuestras puertas es muestra de ello, nuestros lavabos son muestra de ello, nuestro deck inclusivo es muestra de ello, el manejo de la arena es muestra de ello y todo lo que hacemos tiene un fin con el objetivo de preservar nuestras playas y en general nuestro ecosistema. Continuamos aquí desde Punta Esmeralda con Catalina Collado y ahora sí, preséntanos a todo el gran equipo de esta playa que es la que hace posible que todas las personas puedan disfrutarla. Bueno, ellos son nuestros agregantes de limpieza. A ver chicos, aquí tenemos a... Iván Pérez Méndez Iván Erick Naftalí, Cruz Balcazar Me llamo Luis Jonathan Serena ¿Todos son de aquí, de playa? Sí, de playa Punta Esmeralda Muy bien, ¿y a qué hora llegan aproximadamente? ¿Cuál es el trabajo que se tiene que hacer? Tienen dos turnos, algunos entran a las 7 y empiezan su operatividad, otros entran a las 9 y ya son diferentes las áreas que van manejando. Ellos están encargados de la limpieza del sargazo y también de la recolección de residuos. Así es. ¿Y qué es con lo que más batallan diario, la verdad, para que las personas hagamos conciencia? Con la basura. Con la basura. Con la basura. La basura también. Sí, este, mayormente las personas no tienen en cuenta la micro basura, o sea, la basura muy pequeña. Entonces, haga de cuenta, destapan su cerveza y dejan que caiga corcholatas, latitas, entonces es lo que mayormente nos cuesta retirarlo de la arena. Este, aquí como somos una playa certificada, es lo que más nos piden que detallemos basura, el sargazo, el detallado de la playa, y pequeñas cosas, ser más minuciosos. Ok. Entonces, ahí está la tarea para todas las personas que nos están viendo, que esta es importante, que esta playa y todas las playas a las que vayan, no dejemos la basura por muy pequeña, que digan, ay, es que no se ve, y si no la ves, pero ahí está, no va a desaparecer. Es correcto. Sobre todo porque podemos darle otro uso. Nosotros, como parte de la secretaría, le estamos dando un uso a todo lo que encuentras, no nada más el residuo es basura. Podemos utilizarlo para muchas cosas. Ejemplo de ello, por ejemplo, son las puertas de aquí, de las playas inclusivas, son 7 mil botellas de PET. Entonces, es para muchos es basura, pero para nosotros se les puede dar algo más útil para que no vaya al basurero nada más. Les recordamos que se sumen a nuestras redes oficiales. Recuerden que si tienen algún proyecto que quieran compartir con la comunidad quintanarruense que impacte de manera positiva nuestro estado, nos pueden enviar un mensaje y así podemos dar a conocer este proyecto. Esta es su plataforma. Estas son sus cámaras, sus micrófonos. Así que acompáñenos en esta comunidad de Infraganti y en este gran espacio que es gracias a todas y todos ustedes. Gracias. Gracias. Gracias.